Buenas gente, esto es una prueba de cámara del Poco Fogo que me acabo de comprar aquí en Hong Kong estoy dando una vuelta por la ciudad es muy temprano, me acabo de tomar un... estoy tomándome un café más que nada para que veáis un poquito la calidad de esta cámara la cámara frontal estoy caminando parece que se ve un poquito... me vibro un poco, pero bueno la calidad, pero yo creo que está más bueno aquí bueno, para que os hagáis una idea de cómo se ve este móvil lo acabo de comprar en Hong Kong la versión de 128 GB es el color rojo y la verdad que va espectacular yo vengo de un Xiaomi Redmi Note 3 Pro que me compré aquí en Hong Kong la otra vez que vine pero la verdad que la cámara de este es espectacular está la frontal pero bueno, para que os hagáis una idea el micro también lo he escuchado y se escucha bastante bien ya me diréis vosotros en los comentarios qué opináis pasar a la cámara frontal a ver qué opináis este modo es a 1080 y 240 frames por segundo una prueba con el Pocophone F1 y estoy caminando por la calle aquí en Hong Kong la verdad que el vídeo se ve bastante fluido por lo menos en la pantalla no sé cómo se verá en el ordenador y el libro se ve bastante fluido 120 frames, te permite enfocar, si quieres enfocar el cielo y el fondo, hay que estar tocándole siempre en la pantalla donde quieres que enfoque, por ejemplo si quiero que enfoque a la persona que acaba de pasar a mi lado, enfoca aquí o si quiero el cielo allá atrás, un poco bueno, a lo mejor con la aplicación de cámara de Google enfoco, grabo un poquito mejor, pero estoy usando la aplicación nativa que te viene con el móvil y lo estoy sujetando con una mano, para que veáis más o menos como estabiliza el móvil. Aquí en Hong Kong se construye con bambú, todas las obras las hacen con bambú. Una cosa que me encanta de la cámara de este móvil es el tema de la inteligencia artificial, aparte del HDR que saca unos colores bastante buenos, no muy saturados, la verdad que queda bastante bien. Con el tema de la inteligencia artificial, la cámara solo detecta no sé cuántos tipos de escenas, no me acuerdo ahora, a mi lo que más detecta ahora es cuando enfoco edificios por ejemplo, edificios me sale el modo edificio, entonces otros edificios salen con un color más detallado, o la comida, detecta comida, detecta hojas, detecta situaciones nubladas, con luna, modo anoche, o sea, la verdad que está espectacular, la cámara solo adapta los colores de la foto sin que tú tengas que después editar ninguna foto, así que la verdad que te ahorra un montón de tiempo, es espectacular, a mi por lo menos que subo fotos a Instagram y eso, la verdad que me ayuda, pues siempre a lo mejor le retoco un poquito de el verde, a lo mejor se lo subo un poco, o el rojo, pero ya con la cámara de este móvil es que ya directamente se pan y sale, perfecto, ya digo, subir ya directamente a Instagram, no tienes ni que estar editando ni nada, así que genial. Voy a seguir por aquí, estoy en Hong Kong, en Yuanlong, así recorriendo un poquito la ciudad, típicos mercadillos. Bueno, estoy dentro de un centro comercial, pongo el vídeo para que vean cómo se ve con la cámara frontal, que siempre los móviles cuando hay poca luz siempre se ven un poquito peor. Estoy dentro de un centro comercial y parece que se ve bastante bien, por lo menos aquí. Pense que se ve bien, si voy a enfocar atrás, ahí arriba, si me enfoco a mí, la cámara tiene como a dejar el color muy blanco, a lo mejor es porque aquí a los asiáticos les gusta verse más blanco, pero tiene, si le das en la pantalla para arriba, aumenta el brillo, si le das para abajo, disminuye y lo hace un poquito más oscuro, no sé si lo ven, así que no hay problema por eso, pero yo creo que por lo menos la calidad se ve bien, voy a ver ahora con la cámara trasera. Bien, pues vamos a ver ahora. Yo creo que soy el único no chines en este pueblo, pero aún así la gente es súper amable y es súper seguro, puedes estar con el móvil aquí y nunca pasa nada, así que si venís a Hong Kong, no os preocupéis porque es súper seguro también, igual que Shenzhen, yo creo que más todavía, esto es Hong Kong y súper seguro. Y bueno, para seguir hablando del móvil, una cosa que noto con la aplicación nativa de Xiaomi es que a la hora de grabar, sobre todo con la cámara trasera, siempre está como intentando enfocar, sobre todo si tienes un grupo de gente, así caminando, cuando la imagen está estática no pasa nada porque más o menos enfoca bien y eso, pero si hay mucha gente pasando y le das a enfocar a la gente, como que la cámara empieza a intentar enfocar, enfocar y cuando la persona se va y vuelve a intentar enfocar, entonces hace como una especie de enfoque, enfoque, está todo el rato enfocando, 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 no se nota mucho pero es un poquito incómodo, a lo mejor con otra aplicación que enfoque directamente, como la de la cámara de Google o algo así, pues con esto se soluciona, pero con la aplicación nativa de Xiaomi es un poco incómodo, tampoco esta cámara tiene estabilización como la del MI8, una estabilización por software creo, pero no es tan buena como la otra, cuando caminas, cuando estás caminando grabando con la trasera, así se nota la vibración, pero bueno, no creo que, pero para grabar mientras estás quieto así, un paisaje o lo que sea, o lo que tú quieras, está súper bien, pero si quieres grabar mientras te mueves un poco, vas a notar la vibración un poco, y que más, la frontal está bien, la frontal da igual, o sea, te muevas donde te muevas, hoy el día está nublado como dije antes, pero bueno, la verdad que está súper chulo el móvil, por el precio que pagué, pagué 2799 me parece que fue, es Hong Kong Dollar, que al cambio son 270 libras, que es lo que, que es lo que, al cambio que hago yo, pero el Neur será un poquito más, es de 6 gigas y 128 de almacenamiento, y es la versión internacional, aquí se empezó a vender aquí en Hong Kong, y en la tienda de Xiaomi, es curioso porque la tienda de Xiaomi de Shenzhen no está este móvil disponible, solo está en la tienda de Hong Kong. una tienda de Estas son las bobos chiquititas que están aquí en Hong Kong, son muy baratas, valen entre 2 Hong Kong dólares o 4.90 creo que es, me parece, y te llevan a donde quieras, lo que pasa que son muy pequeños, a lo mejor entran 15 personas y no tienen aire acondicionado, bueno, no tiene, pero son muy económicas, al cambio te puede salir, no sé, 2 Hong Kong dólares, 20 céntimos o algo así, es mucho más cómodo ir en tren pero también es mucho más caro. Para que vean como es un mercado por aquí en Hong Kong, la carne por aquí, se cortan la carne directamente en la madera, la tienen aquí colgada, aquí todo el mundo comiendo, bueno, estoy grabando a 1080 creo o si no en 4K, ahora mismo no me acuerdo, pero bueno, la calidad yo creo, estoy aquí en una zona que no da mucha luz, aparte que el día está anulado, aquí no da mucha luz tampoco, pero yo creo que se ve bastante bien, por lo menos yo, por lo menos se ve súper enfocado lo del resto, pero bueno, más o menos, yo creo que se ve aceptable, puede ser un móvil de 270 libras, por este precio es que tampoco le puedes pedir más, no sé el sonido, cómo se irá, estoy intentando, voy a intentar hablar un poquito más alto a ver, pero ya me contaréis en el vídeo a ver qué tal, ¿no os parece? no sé, este Bocophone F1, por Xiaomi. no sé, estoy intentando, voy a intentar comer y mas, no mire, voto un poquito, &me si queriendo, voy a buscarástole. Bueno, esto ya casi podía hacer un vlogging aquí en Hong Kong, en Yuen Long, probando el Pocophone, pero bueno, también le puede servir a alguien para ver si con este móvil puedo hacer vlogging conectándolo de un micro si el micro no se oye suficientemente alto. Si la comparo con la cámara de mi Xiaomi Redmi Note 3 Pro que tenía antes, vamos, está en el pero años luz. Con eso no podía grabar nada, sobre todo si ya no hay mucha luz, la cámara era un truño directamente, y con esta pues bastante, yo creo que hasta a la gente le puede servir para vlogging, porque está bastante bien. Para mí que no quiere gastarse mucho dinero en una cámara así, en una Canon, yo tengo la Canon G7 Mark II, que me compré hace un año para ir a Tailandia, y estoy súper contento con ella, la verdad que no tengo ninguna teca, sobre todo cuando hay poca luz, la cámara, vamos, le da un repaso a todos los móviles, a cualquier móvil que tenga ahí en el mercado, y a muchas cámaras también, pero bueno, para grabar durante el día así con poca luz y un poquito nublado, tampoco con este móvil, yo creo que mucha gente, yo creo que estará satisfecho. Hay un mercado aquí, voy a entrar, se llama TaiQ Market, a ver qué tal es grabando en el interior. A veces es que caminan por el barro. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Ahora, chica! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! Los haces de comer! ¡Suscríbete al canal! ¡No me gusta! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¿Se vale $30 Hong Kong dólares el plato entero de este? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué te�as era comprar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tamaño de mi mano Grandito Tienen ranas aquí todos, eran ranas de dos tipos por lo que veo, o sapos si no se lo ves De los pescados, todos vivos, tortugas, como estas son las mías, pobrecito Bueno y ahora para que vean como se ve la frontal, aquí en el mismo sitio, en el mismo market Casi todo está vivo, vale más el pescado o lo que está vivo El pescado, cangrejo, lo que sea, vale más vivo que si se acaba de morir Así que es bastante fresco Si a alguien le gustan las langostas o el marisco fresco Con esta luz a veces hace como un parpadeo Bueno y yo creo que más o menos queda claro, estoy aquí en un mercado, está sojado todo Pero la cámara está espectacular Yo creo que tú cualquiera podría ser vlog con este móvil Incluso Están saltando la Lola Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno, ya me voy del mercado este porque te pones malo estando por ahí y a veces los peces no tienen mucho espacio y están dando aletazos y mojan toda la peña. Así que nada, hay otra parte también con gallinas, te eliges la gallina que quieras y ahí directamente te la despluman y tampoco se lo... 160 Hong Kong Dollars, pasé rápido, no quise pararme mucho, pero bueno, 160 Hong Kong Dollars te la despluman y te la matan ahí mismo, pero bueno, un poco... en fin, no lo quise poner en el vídeo, por si hay alguien que se sienta más con esto, pero bueno, bueno, hasta aquí, yo creo que hasta aquí es suficiente para que os hagáis una idea de la calidad de esta cámara frontal y tercera de este Pocophone. si queréis que hagamos más comparativas, intentaré poner algunas fotos también, si queréis que siga... si queréis más vídeos ya me lo comentáis en los comentarios por aquí, así que nada, suscribiros, dadme un like y comentarlo en las redes sociales. Hasta pronto, nos vemos. Esto es un congi, que viene con calabaza, normalmente siempre me pido el otro, el que viene con huevo, con el huevo centenario, que está por aquí, huevo negro, gracias. Esto es típico para desayunar, esto es algo, un pastel de rábano o algo así. Este es de calabaza, de calabaza y millo, y se le pone esto, que es una especie de churro, o algo así, una especie de churro se le pone dentro, y queda bastante bueno. Bueno, ya me acaban de poner el huevo, es este para que lo vean. Huevo fermentado. Y la verdad que está bueno, sabe a huevo, pero mucho más fuerte el sabor.